Tengo orgullo de cantar, de cantarle al mundo entero que en mi corazón sincero surge un canto dedicado a nuestro Dios y lo digo con valor, que de Dios nada me afrenta porque ya me he dado cuenta que me demostró su amor No hay Dios como mi Dios y aunque le rece a sus santos se podrá comparar tanto a las grandezas del Señor que a los muertos resucita, que a los ciegos venga vista y al desconsolado amor Y el que lo mude, pues yo se lo aseguro ¡Gloria a ti, Señor! No hay Dios fuera de ti Ni pueblo como tu pueblo Me da gusto a mí saber lo que en mi vida hay el honor de ser de ti Orgulloso de él yo estoy Sé que siempre está conmigo Porque nunca está dormido como otro Dios el Dios No hay Dios como mi Dios Y esto se los aseguro Porque ni tantito duda en su poder que me cambió Y ahora debes estar listo Que solo a través de Cristo podrás encontrar perdón ¡No hay Dios! Gracias por ver el video.